Son ya las 7 de la tarde, menos un minutito. Yo creo que podemos dar por comenzado la charleta. Voy a bajar un poquito aquí para que no se nos acople. Y bueno, Pepe, hoy es la tercera jornada que hacemos de este serial que hemos creado en Granada Digital, que se llama Directos en Red GD. Y al final, bueno, lo que queremos es acercarnos un poquito más a todos nuestros lectores, acercarnos a la gente en estos momentos tan complicados porque la gente está en casa y que está entre aburrida, nerviosa, tensa, un poco de todo, pues intentar acercarnos a todo ello y poder charlar con diferentes protagonistas. Esta semana, independientemente de una sección fija que hemos hecho en Semana Santa que la lleva el periodista Juanjo Ibáñez, que nos ha antecedido antes, pues comenzamos el lunes por el alcalde de Granada. Ayer estuvo Carlos Caballero, cocinero fantástico de Grupo Pilsa. Hoy estamos contigo, mañana estamos con el presidente de Diputación, que nos acompaña. En fin, estamos, la verdad es que estrenándonos con un elenco de gente importante y agradecido a todo ello y, por supuesto, agradecido a ti porque estés con nosotros hoy, Pepe. Pues nada, yo también te doy las gracias, Manu, a ti, a Granada Digital. Y aquí estamos para lo que necesitéis. La verdad es que me voy a meter un buen equipo, un equipo de nivel, ¿no? He visto que hay mucha gente buena que está ahí haciendo cosas con gente gorda. Dejarme, yo juego, normalmente soy el que distribuye el juego en el centro del campo, por si vale de algo. Pero escúchame, pero tú, en el centro del campo, ¿eres el que pone la calidad o eres el maquelele que tiene que corregir y que tiene que llegar a hacer las coberturas? ¿Tú cuál eres de los dos? No, la verdad es que yo, a ver, no suelo ser prepotente nunca, solo cuando me tocáis ya mi historia futbolística, ¿vale? Ahí tengo que decir... Podemos decir que tus colores, ¿no, Pepe? Se pueden decir, ¿no? Sí, el rojiblanco, hasta la muerte, jugué en el Atleti. Y además, como soy rojiblanco, pues claro, soy de Granada, ¿me entiendes? Y de la Atleti. Granada, Atleti o Atleti y Granada, ¿no? Son mis dos equipos del alma y, bueno, a ver lo que hacemos este año, si nos recuperamos de esto. Escúchame, pero eso viene de tradición familiar también, porque primos tuyos, yo creo que tu primo Antonio también, Antonio Carmona, del Atleti creo, No-No también, Granada, Batería y Cajón y tal, también es de la Atleti. ¿Sois todos de la Atleti o qué? Somos todos de la Atleti. Fíjate, lo único que no era de la Atleti era mi tío Juan, habichuela, que es el padre de Juan y de Antonio, ¿no? ¿De qué tama? Mi tío Juan era madridista, acérrimo. Todos sus hermanos, todos sus sobrinos, toda la familia de la Atleti, mi tío Juan, que era el mayor, y cuando lo veíamos, ya había una madridista. Y bueno, siempre se ha cachonde un poco de nosotros en ese aspecto, la verdad, ¿no? Bueno. Oye, Pepe, ¿cómo lleva este confinamiento, macho? Esto está siendo complicado. ¿Cómo se lleva en tu casa, con tu mujer, con la Toñi, con las niñas que estarán por allí también? No debe ser fácil. No es fácil para nadie, pero también teniendo a dos niñas también por casa, en fin, tiene que ser bastante complicado, ¿no? La verdad es que, bueno, es complicado, pero fíjate, más complicado que esto es lo que nos está pasando a nivel de fuera del confinamiento, ¿no? Yo en casa, la verdad, que estoy intentando hacer cosas que habitualmente no podía hacer por trabajo, por cosas y con la familia. Bueno, afortunadamente tenemos una casa que podemos caminar por la casa, que tenemos luz. Pero sí me acuerdo mucho, macho, ahora en estos puntos hay gente a la cual queremos mucho, ¿no? Y no la tenemos aquí, por supuesto, y gente más desfavorecida que nosotros, ¿no? Por supuesto, esas víctimas de este virus, tío, que han perdido familiares, eso tiene que ser una desgracia infinita. Incluso gente también, bueno, ve las noticias y ve a gente sola en casa un mes y pico, en una casita pequeñita o en interiores. Y la verdad que dentro de la situación que estoy viviendo me siento una persona afortunada y me está enseñando mucho a entender que hay gente que está peor que nosotros y, bueno, que eso, la verdad, que me entristece un poco, ¿no? Bueno, eso hay que sacar la lectura positiva y es que tenemos que valorar todas las cosas que tenemos. Somos afortunados, como dicen por el chat, y es así, ¿no? Es que al final hay que darle el verdadero valor que tiene a todas las cosas, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad que si esto se puede, no sé, pues se puede denominar. Yo no sé si es una catástrofe, pero casi, ¿no? La verdad que yo en el tiempo de vida que llevo, pues es una cosa, macho, que te pones a pensarlo y al principio parecía, bueno, que esto... y de momento te encuentras en una tesitura que dices, coño, que somos pocos y cobarde, ¿no? Como se dice vulgarmente. Es una cosa grande, tío, y bueno, la verdad que tienes tiempo en el confinamiento de pensar mucho positivamente y alguna cosilla, pues lo que te digo, a nivel emocional, te das cuenta de que hay otros valores, de que cuando salgamos de aquí debemos de salir concienciados de muchas cosas, que hay cosas que debemos de mejorar la sociedad y en eso estamos, ¿no? A ver si acaba esto y podemos salir a la calle siendo un poco mejores de lo que éramos antes, ¿no? Pues mira, ojalá esto nos sirva también para eso, Pepe. Hoy, Pepe, es un día muy especial para toda la comunidad gitana, para todo el pueblo. Hoy es un día clave para vosotros y yo creo que es de recibo, ¿no? Que pongamos en valor toda esa comunidad gitana que, bueno, cada uno en vuestras diferentes disciplinas, artísticas y no artísticas, en cualquier disciplina profesional, pues sois una parte de la sociedad también fundamental, Pepe. Hombre, a ver, sí, yo pienso que sí. Yo pienso que todos los pueblos somos una parte fundamental de la sociedad. Hoy es el día de mi pueblo, yo soy gitano y, bueno, pues ya se celebra un acto importante como fue el holocausto que hubo hace mucho tiempo ya, afortunadamente. Desde aquí les mando al pueblo gitano, a todos, ¿no? Pero, bueno, como hoy es el Día Internacional del Pueblo Gitano, como decimos los gitanos, salud y libertad y, bueno, que salgamos de esto pronto y que os mando un abrazo muy grande. Hace justamente, creo que hace justamente un año, en la celebración del año pasado del Día Internacional del Pueblo Gitano, justamente la mujer de tu primo Nono, Irene, hizo el Ayuntamiento de Granada, la llamó para que hiciera un pequeño cante en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento y la verdad es que fue muy bonito. Es que justamente, antes, bicheando un poco por redes para ver cosas que vamos a hablar ahora, he visto una publicación recordando eso, ¿no?, de ese cante que se pegó Irene ahí en ese Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada hace un año. Sí, yo lo vi también, esa actuación muy bonita, muy emotiva y, bueno, para nosotros también hay que decirlo, ¿no? Para nosotros, nosotros realmente, lo que tú dices, disciplina, mayormente somos gente artística, ¿no?, somos flamencos y, claro, para nosotros, al final, como nos comunicamos con el resto de la gente y los que tenemos la suerte de ser artistas, ¿no?, pues es a través de nuestra música. El año pasado vi el directo de Irene con Luis Salvador, lo cual me alegro mucho y antes de este confinamiento yo tuve la suerte también el año pasado, no me acuerdo si estuve en Oviedo cantando, fue hace dos años, pero habitualmente se hacen muchas actuaciones, ¿no?, festejando, pues eso, el Diento Néstor del Tocitano, ¿no? Pepe, tenemos que hacer un parón muy rápido para que hablemos una cuestión informativa. Tenemos que contar que justamente hace una semana se informó que finalmente el Festival Milnos que tú diriges junto con Santi Benavides, pues se ha tenido que aplazar, evidentemente, por el coronavirus, es evidente que las fechas que estaban originalmente planteadas, el 2 al 7 de junio, pues evidentemente no se puede celebrar ni Milnos, ni ningún tipo de festival ni acontecimiento público. Se está trabajando para ver cuándo podrá llegar, se está en ello y, bueno, pues simplemente una consecuencia más de la situación que estamos viviendo, ¿no?, porque se llevaba mucho tiempo trabajando mucha gente, sobre todo vosotros dos, en ese gran festival, ¿verdad? Bueno, la verdad que sí, llevamos dos años, bueno, como tú sabes, Manu, es un festival muy grande, era un festival ambicioso y, bueno, hemos tenido la conyuntura de este virus y lo hemos tenido que parar, se aplaza, no se suspende. La dirección de Milnos tenemos claro que, primero que nos ha costado mucho trabajo hacerlo, hemos puesto mucho corazón y también eso era, ese corazón y esa historia de unir fuerza es porque necesitamos que Granada tenga un festival bonito, que haya más cultura, si cabe, de la que haya en la ciudad. Había muchas cosas gratuitas y yo creo que la gente no se puede quedar sin eso. Entonces, en cuanto nosotros veamos que podemos retomar Milnos, que la gente de Granada tenga seguro que lo van a disfrutar. Seguro. Más si cabe que antes. Seguro que sí, Pepe. Todo el mundo te conoce, Pepe, pero a lo mejor la gente más joven no sabe que tú formaste un grupo mitiquísimo. No sé si los puristas me van a decir que estoy metiendo la gamba, pero yo tengo entendido que era incluso el precursor de Ketama, ya no digo porque fuera antes, que sí que lo fue, sino a nivel artístico, a nivel musical, la Barbería del Sur, ¿no? O sea, un grupo icónico de la cultura de este país. Bueno, la verdad es que sí. Yo fui el creador, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y el cantante y el productor de ese grupo. Y la verdad que es de una de las pocas cosas que yo tengo seguro que hice bien, ¿no? La Barbería fue un inicio muy bonito de una época muy bonita que se denominó los jóvenes flamencos. Y yo creo que junto con Pata Negra y Ketama, pues, y Ray Heredia, por supuesto, ¿no? Fuimos los que le dimos otro aire, ¿no? Otro aire al flamenco. Aparte de musical, yo creo que también visual, la movida madrigleña, introducimos el flamenco en otro tipo de circuito, ¿no? Hasta el que había en el encuentro. Y la verdad que sonaba muy bonitos y, bueno, es una cosa que se ha quedado ahí y que yo formé parte de ella. Tuve esa suerte, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Ahí ya, obviamente, se hacía lo que se denomina hoy como flamenco fusión, ¿no? Y ya se empezaba a hacer ahí, ¿no? En ese momento ya lo hacíamos otro. Claro, vamos a ver. Nosotros cuando hablamos, yo antes te he inventado cuatro, siempre tenemos que quitar a los dos genios y a los dos papis de esto, que se llaman Paco de Lucía y Camarón de la Isla, ¿no? Ellos ya habían empezado antes también por edad, la conjuntura, ¿no? Somos coetáneos hasta un punto, pero ellos eran un poco más mayores. Ellos ya venían haciendo, por ejemplo, la leyenda del tiempo, ¿no? O discos, ya estaban, claro, haciendo más cosas. Pero es lo que yo te he dicho antes. A nivel musical, nosotros ya empezamos a incorporar otras cosas, pero también visualmente nosotros ya seríamos con otros instrumentos del escenario, ya seríamos de pie, ya actuamos en otro tipo de espacios, ¿no? Y eso empezó a atraer a mucha gente al flamenco y ya te digo, para mí los jóvenes flamencos y esa época fue una gran época del flamenco y de nuestra música, desde mi humilde opinión. Es que esto es una maravilla. Supongo que todo el mundo lo conocerá, pero no sé si se escucha, Pepe. Eso es una maravilla. El sueño va como el tiempo, camarón. Se brilla y en el corazón del tiempo y en el corazón del sueño. Eso son los papis, ¿no? Una hora de arte. Eso son los papis. También estaba, por ejemplo, que no se olvide, hay muchos, ¿no? Don Enrique Morente, también ya estaba haciendo sus peritos, Manzanita. Había mucha gente, ¿no? Pero la verdad, generación que yo te estoy hablando de Patanegra, Quetama, Ray Heredia y gente que a lo mejor no tenía ese nombre, pero colaboraron mucho porque había muchos artistas que no grabaron, pero siempre estaban con nosotros y aprendíamos nosotros de ellos, ¿no? Y creo que fue una generación, la verdad, muy positiva para el devenir del flamenco. Pepe, imagínate, vamos a soñar, vamos a crear un festival de flamenco donde podamos juntar lo mejor de ayer y de hoy. Mira, me cojo aquí dos paquetas, Pepe. Lo mejor de ayer y de hoy. Imagínate, quiero que me digas tres guitarristas, tres bailadores y tres cantadores, evidentemente. Vale. De ayer y de hoy, mira, es que al final yo te pongo a Paco de Lucía, don Francisco Sánchez Gómez. Nos vamos a ir a Sabicas, antiguo, antes, o sea, sería, la transición sería Agustín Castellón Sabicas, Francisco Sánchez Gómez, Paco de Lucía y te voy a poner a uno de mi familia, al cual yo os quiero mucho y para mí tiene un sello muy especial dentro de la guitarra flamenca que es Pepe Abichuela, mi guío. Qué grande, qué grande. Y ahora, nos vamos a tres cantadores y vamos a hacer esa transición. A mí, jolines, cantadores, hay mucho, hay mucho... Esto es un aprieto, ¿eh? Sí, pero bueno, nos vamos a ir, nos vamos a ir al principio, al principio, al principio, nos vamos a ir a Tomás Pavón, uno de los cien mil genios que había hace cincuenta años. Nos vamos a ir a Tomás Pavón, después nos vamos a ir, Tomás Pavón, vámonos a Caracol y después vamos a cerrar con dos genios que eran José Monge Cruz, te voy a dar cuatro y Enrique Morente Botelho. Qué grande. Y, por ejemplo, a nivel de fusión, a mí los grupos o las personas que me han hecho, yo te voy a decir Rey Heredia. A mí me encanta. Fíjate, Manzanita, me gusta muchísimo una persona, un gran guitarrista, un gran compositor y, bueno, ya después te puedes quedar tú con Ketama, con Pata Negra o... O con la Barbería, ¿no? Ahí te dejo ya. O con la... Bueno, yo no lo iba a decir. Pero sí, para mí, por ahí iría la cosa, ¿no? Además que Rey es un genio. Tú sabes que alguna vez te lo he dicho que una de mis canciones favoritas es Alegría de Vivir. Que Rey es una maravilla. Bueno, Rey, yo tuve la suerte de conocerlo, Manu, y de verdad, ¿no? Cuando hablamos de gente genial, tenemos que hablar de Rey. Tenemos que hablar de Rey. Rey, tú fíjate, una persona solamente, Manu, que hace un disco. Un disco, un disco. Que su discografía y su carrera musical a nivel de mercado se reduce a un disco. Con uno. Y seguimos hablando. En este... Él murió en julio de 1991. Bueno, pues después de 30 años prácticamente, ¿no? Seguimos hablando de Rey con un disco. A mí me parece que eso es un serio muy fuerte lo que él ha dejado. Y nosotros seguimos viviendo de ese hombre. Era un pedazo de artista. Además, era un gran hombre. Era un hombre muy inteligente. Era una persona muy especial, Rey. Qué grande, qué grande. Escúchame, ¿tienes una guitarrica por ahí? No tengo cuerdas, pero te cuento algo así. ¿Qué quieres que te cante? ¿Qué te hago? Cántanos algo. No sé si quieres algo de tu último disco, que lo tenemos en la calle de hace poquito. Sé lo que te apetezca. Bueno, pues mira, ya hacíamos nosotros con la barbería al principio el primer disco, un tema que me gusta mucho, se llama 2000 luna. Y hacíamos en el confinamiento, no lo podéis ver, pero mira, yo, no sé si lo veis, estoy mirando una montaña ahora mismo, ¿no? Enfrente mía tengo a Sierra Elvira y tengo a la ciudad, ¿no? Por la noche se ven las luces y nos salimos Toño y yo y mis hijos. Y hacía... Cuando de repente yo veo brillar. Las luces de la noche de la gran ciudad Y yo me pregunto, ¿qué puede pasar? Y si me echo a la calle y comienzo a andar Y era un tema, ¿no? Y ella bailaba, ya son de mi música Y en cada nota llevaba una súplica Me suplicaba canción y de amor ¡Olé, qué bonito, Pepe! ¡Qué bonito, qué bonito! Y ahí nos divertíamos. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Oye, Pepe, ¿cómo es el proceso de un artista, de ti como artista? ¿Cómo se llega a una canción? ¿Primero uno siente la letra, la compone, la música? ¿Qué va primero? ¿Cómo es todo ese proceso, Pepe? ¿Cómo se hace? Pues mira, tío, me estás preguntando algo que cualquier artista te podría describir Y más o menos, si se la he preguntado a dos o tres compositores o artistas Tendrían en común algo Yo soy muy raro componiendo Primero porque casi nunca me meto a componer A mí nunca eso de la inspiración que vendrá trabajando A mí siempre me pilla en un bar O siempre me pilla paseando A mí nunca me pilla la inspiración con mi guitarra No, yo cojo la guitarra y la dejo Y yo, joder, tío, qué malo eres, macho No te sale, ¿no? No de nada Y sin embargo, es verdad, tío, que hasta yendo de viaje En un coche Que me acuerdo, tengo una anécdota bonita Hay un, en la vida llega Hay un tema que hace Lo siento Después de meditarlo me doy cuenta Y venía yo de ver a mi hija, Mara de Málaga Y yo empiezo, pum, 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 la melodía Llego a casa Y saben lo bueno Que como no tienes guitarra Te vienen muchas cosas Pero Si cuando llegas a casa Si cuando llegas tú a casa La melodía no se te ha olvidado Es porque eso vale Es porque eso vale Porque te salen muchas cosas cuando vas andando Pero después, pum, se borran Eso se va Pero cuando algo se te queda, cuidado Llegas a casa y si coges mi guitarra rica Pum, pum, digo Eso bonito, el armonista Digo, coño, por aquí va bien Le hice su letrica Y Y la verdad que Primero saco la música A la melodía Y después la adapto En ese momento sí A los sentimientos Que uno Que uno está viviendo Hay veces que uno está triste Y te pilla esa composición En esa conyuntura Hay otro momento que eres muy feliz Otro momento De nostalgia Y según eso pues ya Con esa melodía Empiezo Cojo el boli Empiezas a tal Según te sale Y al final sale Sale lo que sale Que bueno Sale lo que sale En todo ese momento Perdona, perdona Acaba Pepe Por favor Por favor, Manu, dime No, no Que te decía Que en todo ese momento Acompaña Acompaña siempre En este caso La gran Toñi Que es esa compañera Infatigable Que está ahí siempre A tu lado Y que le mandamos Un beso muy grande Desde aquí Porque Porque Jolín Es una tía muy grande Siempre ahí Mira tú fíjate La verdad que sí Te voy a dar Y te voy a dar De verdad Una pista Mira Hablando del confinamiento Yo Llevo ya casado Con Antonia Gracias a Dios Va para 13 años ¿No? Y antes de estar casado Con Antonia Pues bueno Yo tenía otra vida Otra historia Y vivía solo Vivía solo En Madrid En una casa Y el otro día Le dije a ella Cariño No me imagino yo Este confinamiento Hoy yo vivía antes Sin verte Sin ver a mis hijas ¿No? Por eso cuando hemos hablado Al principio Y es verdad Es sincero Manu Hay que valorar Muchas cosas Yo Bueno Tampoco nos vamos a morir La persona que está sola Que habrá el confinamiento Y Y saldremos Y tal ¿No? Pero en mi caso Es muy Es muy bonito Es muy frustrífero Yo me levanto Gracias a Dios Dentro de todo lo mal Que estamos Y veo a mi familia Y puedo hablar con ellos Y me ponen un plato de comida Por ejemplo O hago yo un arroz Y lo saborean ellos Y me doy cuenta De que la familia Es importante Y hay que saber Querer a la gente Porque al final El amor es muy importante Tío Es muy importante En esta sociedad Y creo que debemos De ser consecuentes Con ello Y la verdad Que le mando un besazo A mi mujer Que seguramente No me estará viendo Seguramente O si Hombre La Toñi La Toñi la ha visto ya por ahí Que incluso Me ha lanzado un besito Y todo ¿Sabes? La Toñi está ahí Está ahí Pues le mando un beso grande A Toñi Y la verdad que Escúchame Que ahora Que ahora Que le va a la habitación De al lado Y se lo da en persona Coño Tampoco parece Que está ahí Cada uno En una punta al país No Pero es verdad Tío Porque a veces El otro día Yo que sé Me metí También hice Una especie De oración Nosotros Tenemos un grupo También quiero aprovechar Hablar un poquito De todo Ya que tú me das la oportunidad Y de la familia Y bueno Pues Nosotros Los gitanos Bueno Los que no son gitanos Supongo que también Hay una iglesia Que es la iglesia De Filadelfia Yo he tirado tiempo En esa iglesia Antiguamente He entrado He salido Y estuvimos hablando Del tema Estuvimos intentando Comunicarnos un poquito Entre nosotros Abrir los corazones Y tal Y es verdad Que muchas veces Hay que decir Te amo O te quiero Más de lo que lo decimos Yo soy una persona Introvertida He sido siempre Una persona muy introvertida Y a lo mejor Pues Y sintiéndolo No lo he dicho Por lo que sea Y ahora la verdad Que tengo la suerte De decirlo Y es algo Que deberíamos De hacerlo Más natural Tío Te quiero ¿Cómo estás? Un beso No sé Esas cositas Que nos tiran a uno Para arriba Totalmente bueno Que el confinamiento Una de las cosas positivas Que nos traiga Es precisamente eso Que seamos capaces De retomar relaciones Yo por ejemplo Mis padres viven fuera Fuera no están aquí en Granada Mi padre está en Asturias Mi madre en Alicante Pues me gusta Obviamente ahora Estamos cogiendo La dinámica Nos llamábamos muchísimo Pero ahora ya es una videollamada Todos los días Donde nos contamos cosas Donde hacemos de todo Y al final Bueno pues al final De una lectura Y de una situación Muy negativa como esta Pues tenemos también Yo creo que la obligación Moral Y responsable De buscar cosas buenas Y cosas positivas Y hay que intentarlo Y tenemos que darnos Y intentar querernos Un poquito más todos Por supuesto Y también Es que claro Estamos todo el día juntos Y a lo mejor Ni la apreciamos Tío Se convierte en algo ¿Sabes? Y estas cositas Sí es verdad Son cosas grandes Que te hacen Recapacitar De muchas cosas ¿No? Y ya te digo Yo por ejemplo La verdad es que No es fácil En el año En el 2020 Tío Que las personas Se queden en su casa Tres días seguidos Manu Te lo digo por ti Por ejemplo ¿No? Es heavy ¿A que no? ¿Cuánto tiempo? ¿Tú cuánto llevabas Sin quedarte cuatro días En casa? Es verdad Que son circunstancias Obligadas Pero no me digas Que tampoco tú Tu batería detrás Tu tal A lo último Tenemos todo Tenemos lo que queremos Claro Y a lo último macho Que no tenemos tiempo De leer un libro Quiero decir De lo malo Lo malo está ya aquí De lo malo Hay que sacar lo bueno No hay mal Que por bien no venga Entre comillas ¿No? Y bueno El tiempo que tenemos Tío del confinamiento Hay que Hay que Llevarlo lo mejor Que podamos En las circunstancias De cada uno La negatividad No vale Hay que ser positivo Hay que tener mucha fe Y salir mejor Que entramos Y eso es lo que hay Macho Totalmente Que seas Pepe Oye escúchame Tú sabes que yo soy A mí Yo estoy ahora Aprendiendo mucho flamenco Por supuesto No tengo ni idea Te voy a hacer flamencólogo Te voy a hacer flamencólogo Pero me gusta mucho Lo que pasa que mira Tengo una baqueta Tengo una batería de atrás Una guitarra néstrica A mí lo que me mola Tú sabes Yo soy un caquero Tú me tienes Vale Y ahora qué pasa Tú a mí me has pedido Que yo te cante ¿No? Sí, sí No, no Ahora te voy a poner No, no Si es que no tengo el cable Si es que no tengo el cable No, si es que no tengo el cable Me cago Pero yo simplemente Me conformo con que A ver Simplemente Yo con verte manejar Ya me voy a hacer Lo que es mi mano A ver No tengo cable Escúchame, escúchame Pepe Que no Lo que te digo es que Yo soy muy rockero Pero estoy descubriendo el flamenco Y en parte Gracias a Obviamente A gente como tú ¿No? Pero Pepe Otras músicas O sea, al final La música La música es patrimonio De todos Y el flamenco Es maravilloso Pero con Precisamente Con la fusión Que tú has hecho Con otras músicas También has investigado Y has entrado O sea, tú participaste En Omega Que al final Omega Es flamenco Pero es de todo Es rock también Uno de mis grandes Discos favoritos ¿No? ¿Cómo se siente Para un flamenco eso, Pepe? Otras músicas Otras disciplinas artísticas Mira, ¿sabes qué? Yo no sé si me voy a equivocar En lo que te voy a decir Pero Bueno, yo creo que esto Es una charla Muy bonita Y hay que ser sincero Cuando uno habla ¿No? Estén privados Estén públicos Siempre Con respeto Y con tal ¿No? Mira En flamenco Tenemos una suerte Los flamencos Los músicos flamencos Tenemos una suerte Es Que El flamenco Es muy complejo ¿Vale? El flamenco Es una música Por matices Por connotaciones Muy, muy, muy Complejas Es una música Muy, muy rítmica Y de armonía Muy difícil Porque no son armonías A, B y C Entre la A y la B Hay mucho camino ¿No? ¿Qué pasa? Que Cuando nosotros nos damos cuenta de eso Nos acercamos a todas las músicas ¿Sabes lo que te quiero decir? Nos acercamos a todas las músicas Porque Un flamenco siempre ha sido una persona muy quieta ¿Me entiendes? Yo pienso que Que por ejemplo Enrique En ese disco ¿No? Él tenía una capacidad Como Cantar por soleá Es difícil Es cantador ¿Verdad? Entonces Cuando tú te pones a cantar por soleá Macho Es muy difícil Después de poder De como cantar por soleá Él Si cogía Por ejemplo Tenía un tema en el Omega Este que hacía No duerme nadie Por el cielo Nadie Claro Él ya Él ya podía coger cualquier tema Y adaptarlo Al flamenco ¿Sabes lo que te digo? Pero no sonaba Flamenco Él toma Lo que sonaba a flamenco Era Enrique Sí, sí, sí ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y ese disco, tío A mí me parece Que más que una Arriba Que más que una Manu ¿Estás bien? Es Enrique ¿No? Sí Es Es Enrique, tío Es esto Mira, Pepe Mira, escucha Ay, no lo escucho Espera, espera Joder Y encima te pones Esa abuelería, tío Qué bonito Cuando vuelan por la agua Qué bonito, tío Qué bonito, qué bonito Tú sabes que eso Es de Lorca Sí Y la músico Juan Antonio Salazar Qué grande Qué grande, qué grande Qué bonito En fin Oye, Pepe Vamos a tener que ir cortando Por dos motivos Primero No va a ocurrir tampoco mucho a la gente Que esto no se haga muy largo Y segundo, sobre todo Porque ya la gente Me está diciendo Demasiada gente que toque Y tengo un sentido del ridículo Bastante grande Y no voy a tocar Pero porque no tengo cable Que si no tocaría Has visto Pero tú te la has buscado Compadre Tú te la has buscado Claro, pero yo quería colocar aquí Para que estuviera todo un poco acorde Para rendirte tributo Con lo poco que tengo yo aquí Que es con algo de música ¿Por qué no me lo haces? No, pero es que de verdad Que tengo el cable roto Ya a ver si Con el confinamiento ya bajo Y cuando se vaya Y lo compro y tal Bueno, Pepe Bueno, pues para mí ha sido Un placer muy grande Tío estar contigo, Manu Cuídate mucho, compadre Nos vemos pronto Un besito a la gente Que ha creído Que ha creído a bien Estar aquí con nosotros Y cuando salgamos Nos tomaremos Lo que nos tengamos que tomar ¿Vale? Hombre, nos vamos a tomar Nos vamos a tomar muchas Juntos, Pepe Muchísimas gracias por estar aquí Que sepas que esto Tiene mucho más recorrido Aparte del directo de Instagram Porque nos subimos también el vídeo A través de Facebook Y ahí toda la gente Lo puede consultar Y todos los lectores Que tenemos de Granada Digital Que cada día son más Y tendrá recorrido Porque la verdad es que Ha sido una charla Que a mí se me ha pasado En volar Vamos, ya hemos echado Un rato fantástico Y agradecerte de verdad Que estés para nosotros Pepe Yo sé que a Manu Bayona Lo digo sinceramente Es un gran periodista Una persona que yo respeto Y que admiro Y no dudo Que todo lo que hace Siempre va a buen puerto Entonces esto Tendrá su recorrido Os mando un abrazo A todos señores Gracias por aguantarme Chicos Muchas gracias Chao Gracias Muchas gracias a todos Mañana tenemos El siguiente directo Con el presidente de Diputación de Granada A la misma hora A las 7 de la tarde Vale Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos